Si durante el día de hoy este vídeo llega a 1500 likes, mañana mismo tenéis un equipazo con esta carta y por 500.000 monedas Un equipo de auténticos locos, así que revienta el botón del like, dale, no cuesta nada, te sea abajo, gratis, dale, dale, dale Ojo chicos, porque IGVAUX se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22 Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables Además con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo Todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí, por el canal Y chicos, la verdad, hoy no pensaba traeros este vídeo, ¿vale? No pensaba traeros este vídeo para nada, la verdad Pero ha salido un SBC nuevo que hay que hacer sí o sí Y hay que hacerlo por muchos motivos y yo voy a contártelos en el vídeo de hoy Si te gusta este tipo de vídeo, revienta el botón de like y suscríbete Así como también quiero que sepas lo que te he dicho al inicio del vídeo, ¿vale? Si este vídeo llega a 1500 likes, que tampoco son tantos Mañana mismo te traigo un equipo por 500k Brutal Así que tú verás, pero yo le daba el like Yo la verdad que le daba A ver chicos, en este arranque de FIFA 22 hemos visto ya algunos SBC Algunos bastante más interesantes, otros un poquito menos No me he visto en la necesidad de traeros ninguno al canal Aunque sí que me he hecho a The League, me he hecho también a Wignaldum ¿Vale? Pero tampoco me parecían necesarios Creo que eran SBC que podías hacer o no hacer Podías hacer lo que quisieras porque realmente creo que eran cartas más como una apuesta a futuro Por si subían de media, como algo que te fuese a dar rendimiento en el acto Pero el SBC que ha salido chicos, hay que hacerlo sí o sí Salió ayer mismo y es que tenemos por aquí chicos El señor Nabil Fekir, ahí lo estáis viendo 4 skills, 4 en pierna mala, zurdito Warrate alto normal, perfecto en todo esto, ¿de acuerdo? Y chicos, tenéis que hacer a este Nabil Fekir ¿Por qué? Pues no tenéis que hacerlo por el rendimiento que os va a dar Cuando suba de media, que yo creo que va a subir, ¿de acuerdo? Yo confío en que la verdad es una carta que va a subir Pero no solo por eso chicos Primero, tiene unos links muy buenos Primero de todo es francés de la Liga Santander Lo cual va a hacer que nos dé muy buenos links Con jugadores como Benzema, el SBC de Benzema que salió Como Dembélé Jugadores, como digo, que son franceses de la Liga Santander Pero además de esos links verdes también tenemos links Con otros jugadores franceses de otras ligas Como podrían ser, por ejemplo, el señor Ben Yedder O un montón de cartas más que todavía irán saliendo, ¿vale? O sea, van a ir saliendo cartas que van a ser franceses Y que por lo tanto nos van a dar link con este Nabil Fekir Yo creo que es un must hate, ¿vale? Tenéis que hacerlo sí o sí Yo la verdad que lo estoy utilizando He decidido terminar el FUT Champions con este Fekir He cambiado el equipo Es un equipo que me está yendo de lujo Y por eso te digo que si lo quieres ver mañana, ¿vale? Que apoyes muchísimo el vídeo con un buen like, con un comentario Y todo esto, ¿vale? Por ahí abajo, lo tienes ahí abajo Está fácil, es que es muy fácil dejar un comentario No cuesta nada Y por cierto, déjame en comentarios ¿Qué SBCs has hecho tú en FIFA 22? Déjamelo en comentarios, ¿vale? Volviendo a Nabil Fekir, chicos, vemos ya las stats Y es una carta muy, muy, muy interesante Y que tiene los... Rinde de lujo Pero creo que rinde tan bien Porque tiene los mejores atributos Para las cartas de este año, chicos Creo que ha metido esta carta aposta Sabiendo que algunos de los mejores atributos los tiene, ¿vale? ¿Qué atributos son estos, chicos? 90 en aceleración Un longshot de 86 Y una fuerza interesantísima de 84 Con 89 en regates y 92 en equilibrio Bueno, vamos a ir analizando la carta Ya sabéis que no es muy alto Nabil Fekir Mide metros 72, creo recordar Metros 73 Y bueno, una carta que, sobre todo Lo más interesante que tiene, ¿no? Un físico que, sin ser una carta Un jugador alto Va a pelear muchos balones Va a tener esa fuerza extra Para llevarse algún que otro balón dividido Esa fuerza de 84 no penséis que es mentira Porque para nada lo es Sí verá que no es un jugador alto Pero sí que es un jugador que tiene cierta fuerza ¿Vale? Luego, el regate Está muy, pero que muy bien Es verdad que la agilidad la tiene en 83 Podéis ponerle, si queréis, algo que le suba El tema de la agilidad O algo que le suba El tema del tiro O el ritmo incluso, ¿vale? Pero bueno La carta es tan completa Que te da para ponerle cualquier estilo de química Por ejemplo, podéis ponerle motor Que es un estilo de química Que le va a ir muy bien a Nabil Fekir Bueno Regate es de 89 Con postura de 90 Control levantando 88 El jugador regatea increíble O sea, ya lo vais a notar Que regatea muy, muy bien Y además Tiene esas 4 skills Que este año, la verdad Que vienen muy, muy bien ¿Vale? Por ejemplo, el Verbatom Spin Es un regate con 4 skills Que yo lo recomiendo 100% Porque este año Se nota bastante Va muy, muy bien Ese Verbatom Spin Así que Tenedlo en cuenta, ¿vale? Con este Nabil Fekir Es un regate que podéis utilizar mucho Y que la verdad Que va a funcionar bastante, bastante bien También podéis utilizar, por ejemplo La cola de vaca Y ese tipo de regates, ¿vale? Pase, chicos El pase es una delicia De verdad Pase corto 87 Con visión de 86 Yo Os hago un pequeño spoiler Del vídeo de mañana Lo voy a utilizar Lo estoy utilizando De delantero centro Y esto Lo que quiere decir Es que es un jugador Que se va a asociar perfectamente Ya sabéis que Suelo jugar con 4-4-2 Y podéis utilizar Lo que es otra de las cosas Buenas que tiene este Nabil Fekir Que podéis utilizarlo En casi cualquier posición Sobre todo Donde más me gusta a mí Es de MCO Y de delantero centro Pero ya digo Yo lo estoy utilizando De delantero centro Y la verdad Que el rendimiento Es una locura Un último pase brutal Un regate increíble Buen físico En esa parte de la fuerza Así que Para delantero centro Os va a ir increíble ¿Vale? Y luego, chicos Algo que tiene brutal La parte, como digo De esa aceleración Buenísima de 90 Con punta de 81 Sobre todo Es verdad que la punta No es tan rápido Pero esa aceleración Que es lo que más Por lo menos a mí Es lo que más me gusta Este año La tiene muy, muy bien ¿Vale? Y por último, chicos El tema del tiro Tiene un tiro increíble Sobre todo El long shot Es muy bueno también Y luego también Una definición buenísima Con potencia de tiro Muy, muy buena Desmarques también en 85 Como digo Podéis ponerle O cazador O motor ¿Vale? Son, yo creo Los dos estilos de química Que más me gustan Para este Nabil Fekir Motor Porque le sube un poquito El tema del regate Cazador Porque le sube Bastante también el ritmo Y también un poquito Ot tiro Así que Son los estilos de química Que os recomendaría Para este Nabil Fekir Chicos De locos la carta Carta versátil Podéis darle Buen rendimiento Tanto de delantero centro Como de MCO Carta con muy buenos links Francés Y de la Liga Santander ¿Vale? Así que Yo no dudaría En hacerme A esta pedazo de carta SBC que tenéis que hacer Si o si SBC muy barato Está por unas 80.000 monedas Muy barato este SBC Y ya digo Chicos Creo que tendréis que hacer Esta carta Si o si A mi la verdad Que por ahora Me está encantando Y si queréis ver Ese equipazo De 500.000 monedas Con el que lo estoy utilizando Reventar ese botón de like Y si no estás suscrito Suscríbete Que no te cuesta nada Hombre Dale al botón Venga Va Bueno chicos Quería traeros esta cartaza ¿Vale? Esports Nueva cartaza En FIFA 22 Un jugador brutal Un jugador que no es nada caro Un jugador que os va a dar Un rendimiento espectacular Y creo Que debéis de hacer todos Este SBC Si o si Bien Si utilizáis Liga Santander O bien también Para meterlo Por cualquier momento En alguna híbrida Ya sabéis que jugadores franceses Nos vienen siempre de lujo Además Que yo creo que este Nabil Fekir Subirá Si o si De media Y con que te suba Un puntito Ya sería brutal Si sube dos Pues magnífico ¿Vale? Pero ya os digo Cartaza brutal La de Nabil Fekir Que yo creo que hay que hacer Si o si Señores Si os gusta este tipo de vídeos Dejadme ahí en comentarios Que SBCs Habéis hecho vosotros De los cansarios hasta ahora Y sobre todo Reventadlo con el like Y suscribíos Para ver más contenido De este estilo Por aquí por el canal Eso es todo Eso es todo por mi parte Espero como siempre Que te haya gustado Que te haya entretenido Que te hagas este Nabil Fekir Y nos vemos en el próximo Como siempre Un saludito Adiós ¡Suscríbete al canal!